2012. Tras varios años dedicados a desarrollar aventuras gráficas y de experimentar con lanzamientos episodicos y justo después de un resultado un tanto disparejo con las franquicias Back to the Future y Jurassic Park, el estudio Telltale Games lanza un juego que captura a tal grado la esencia de la novela gráfica creada por Robert Kirkman que era imposible fallar. Sí, The Walking Dead fue brutal, perturbador, grotesco y especialmente despiadado al dejar en tus manos decisiones que desearías jamás haber tomado. Cinco episodios y dos personajes centrales, Lee y Clementine, bastaron para hacer de The Walking Dead uno de los sucesos de 2012 y con ello daba inicio a la serie más exitosa de Telltale Games. 2013. Tras el inusitado triunfo de la primera temporada y para intentar saciar la voracidad de los fanáticos, Telltale, lanza a mediados del año un episodio especial intitulado 400 Days, el cual narra cinco breves historias unidas por un epílogo que servirá de puente para la segunda temporada cuyo primer episodio es estrenado en el mes de diciembre. 2014. The Walking Dead Season 2 consigue nuevamente ser aclamado por la crítica a través de cinco episodios que giran alrededor de Clementine. Pequeños ajustes en las mecánicas de juego junto con una narrativa más enfocada a la acción, es decir, con más Quick Time Events y menos puzzles, hacen de esta segunda temporada una experiencia desgarradora en la cual lo más peligroso no son los zombies, sino los humanos, culminando con un brillante capítulo de cierre de temporada en el mes de agosto. 2016. La consecuencia del éxito de The Walking Dead hizo que a Telltale le lloviera trabajo. Tales from the Borderlands, Game of Thrones y Minecraft Story Mode mantuvieron tan ocupado en el equipo que tuvieron que pasar un par de años para la llegada de The Walking Dead Mission, compuesto de tres episodios sin repercusión alguna con la línea argumental de la serie principal, lo cual hizo que no fueran tan bien recibidos a pesar de tener como protagonista a una de las personalidades más fuertes e interesantes de la saga. 2017. Tres años de espera para saber lo que el destino le tenía preparado a Clementine llegaron a su fin con el lanzamiento de The Walking Dead a New Frontier. Mismas mecánicas de juego, nuevos personajes y más decisiones extremas fueron lo que le dieron vida a los cinco episodios protagonizados por Javi García, un ex beisbolista con una por demás complicada relación con su hermano. ¿Y Clementine? Pues apareció como un personaje de soporte, aunque por medio de algunos flashbacks supimos lo que le ocurrió después del final del episodio 2 y cómo es que se relacionó con el grupo A New Frontier. Tal vez no fue la más dramática temporada que esperábamos, pero bueno, al final nos dejó ver que Telltale Games no se había olvidado de la serie. Y tan no se olvidó que para el mes de diciembre lanzaron The Walking Dead Collection, que incluye todo lo que hemos visto en esta línea de tiempo, solo que ahora con gráficos e interfaces mejoradas. 2018. The Walking Dead Final Season iniciará el 14 de agosto y con ello se va a escribir el principio del fin en la historia de Clementine, a la que vamos a tener nuevamente como protagonista principal y así nos vamos a despedir de esta cruel, aunque también fascinante aventura que nos ha obligado a decidir durante seis años quién vive o muere en The Walking Dead. ¡Suscríbete al canal!